Hola babies, welcome a un día más de Cuarentena Tunes. Ya sabéis que cada día mientras dura la cuarentena voy a subir un vídeo hablando de un disco diferente que después tenéis que escuchar y venir a contarme lo que os ha parecido. Antes de empezar, seguidme en redes sociales porque por ahí os voy diciendo cosas y os voy poniendo además pistas sobre el próximo Cuarentena Tunes, que la pista de este la ha adivinado súper poquita gente, incluso he dado dos pistas y aún así, nada. Vamos a hablar de Super Sunset de AliEx, ya hemos hablado de ella hace unas semanas porque ha sacado su nuevo álbum, Cape Cat, que hice la review, está en el canal, la podéis ver. Este proyecto fue el anterior proyecto a Cape Cat, es un EP, tiene otro EP de antes que es Collection 1 y luego tiene un álbum entre medias que es Collection 2. Pero yo este fue lo primero que me escuché de ella y lo que me hizo enamorarme de ella. Ahora mismo en el presente tiene un rollo más sobrio, mucho más sencillo, pero a la vez teniendo ese toque AliEx aquí era mucho más diferente, aquí tenía una estética súper exagerada, incluso drag muchas veces, mucho más extravagante, que me llamó mucho la atención también en su día. La música también era un poquito más diferente que la de Cape Cat, aquí encontramos Dream Pop sintético, con algunos toques vintage, muy influenciado por el Vaporwave y los sonidos analógicos. Es un EP conceptual muy cortito que nos habla de sus experiencias o de cómo se ha ido transformando o cómo se ha convertido en diferentes personas que aquí las encarna desde que se mudó a Los Ángeles, que Los Ángeles ya sabéis que es una ciudad un tanto especial, que es donde la gente va básicamente a hacerse famosa y entonces está lleno pues de gente que muchas veces finge ser mejor de lo que es, tal cual, intentan convertirse en otras personas, tal cual, hay muchos trepas, también es una ciudad un poquito rara. Entonces aquí encontramos tres alter egos de AliEx, por un lado tenemos a la monja que es la AliEx inocente que acaba de llegar a Los Ángeles, luego tenemos la Starlet que es una estrella de Hollywood que ya ha entrado en el modo de vida de Los Ángeles, está polioperada, se ha peñido el pelo, ya ella tiene el modo de vida del glamour metido en las venas. Y luego tenemos la Sci-Fi Girl que es con la que dice AliEx, que es con la que más se identifica, que es para ella como el público percibe lo que es la persona de AliEx como artista. Más rarita, extravagante y tal. El EP comienza con una introducción muy cortita que suena súper jazz, vintage, lo-fi, que nos setea el mood para el resto del EP, aunque en realidad el EP no tenga este sonido de jazz vintage. La primera canción que encontramos es Not So Bad in LA, que está cantada por la Starlet de Hollywood. Es una canción mid-tempo con toques vintage, que están presentes en todo EP, sobre todo con un vocoder que tiene, que suena en varias ocasiones a lo largo de la canción, que nos habla sobre cosas que hay en Los Ángeles, que los parkings son muy baratos, ok, que puedes comprar marihuana legal en máquinas expendedoras. Habla de Venice Beach también, que hay mucha gente que está ahí a vida por 15 minutos de fama, sea por lo que sea, que están dispuestos a hacer lo que sea por conseguir un momento de popularidad. Pero toda la canción tiene como una atmósfera de autoengaño o como ironía, de en plan, bueno, no está tan mal, pero en realidad no está bien. Después pasamos a Little Things, que está encarnada por la monjita, que es más electrónica y más upbeat que la anterior, y en la que ella reflexiona y se pregunta sobre por qué hay pequeñas cositas que le amargan la vida y la molestan muchísimo, y sin embargo luego cuando le pasan cosas más gordas y más importantes es capaz de tomárselas con mucha filosofía. En esta canción no llega una respuesta concreta, pero sí que se deja entrever que esto tiene que ver y que está relacionado con su ansiedad y con la presión que ella ejerce sobre sí misma, ¿no? Pues eso, cuando estás ahí como tenso y tal, porque tienes ansiedad, cualquier minucia es como que te triguerea y ya saltas con la mínima. Luego viene Science, que obviamente está encarnada por la Sci-Fi Girl, que tiene un beat así como más electrónico, más oscuro, y que tiene como una base por debajo que a mí me recuerda muchísimo a cuando jugaba a la Nintendo DS y al juego de Mario y te metías en algunos niveles que eran de agua, que sonaba una música así más calmadita y tal, pues era igual que eso. Ella ha dicho que esta es una canción para ponerte en el coche e ir conduciendo de noche y sí que es verdad que nos va como describiendo distintos lugares que va viendo en un tránsito por Los Ángeles, pero tiene como ese toque de una canción de amor, de en plan va en ese tránsito pero con una persona. Y es como que todo lo que hay entre ella y esta persona es como que todo tiene sentido matemática y científicamente, en plan todo encaja perfectamente. Volvemos a la Hollywood Starlet con Girl of the Year, que es una canción sobre la industria del show business. Aquí ella está ahora mismo en sus 15 minutos de fama y se está engañando a sí misma intentando disfrutarlos y sacando lo máximo que pueda de ellos porque sabe que tanto el público como los ejecutivos y tal y cual están simplemente aplaudiéndola a ella hasta que aparezca una nueva más guapa, más rubia y más interesante. Entonces a ella la dejarán de lado para aplaudir a la nueva. Que por desgracia es así como suele funcionar la industria de la música, sobre todo de tenemos a esta que es otra favorita, jiji, jiji, nos encantan tus canciones, no sé qué, no sé cuántos. Aparece una nueva y nos olvidamos de esta, esta ya está acabada, pasada de moda y tal, no sé qué. Hay 20.000 ejemplos de esto. Ahora viene un pequeño interludio que tiene un sonido muy, muy parecido al otro interludio, a la intro. Que parece que es como la culminación de Girl of the Year. Aquí se escucha como una grabación que supongo que está sacada de una peli. Además ha dicho que aquí quería poner unos sonidos de la intro de una serie pero que no le quedó bien porque no sonaba bien. Y se escucha a alguien decir, ya no me quiere. Y alguien diciendo, ya te avisé. En plan, como eso, que ya sabes que lo que tienes ahora mismo se va a terminar. Que es lo que nos ha hablado en Girl of the Year. Llegamos a Ken's Tab Now en el que vuelve a ser la chica science fiction. Donde parece que ya Los Ángeles la ha corrompido, que ya ha conseguido absorberla. Ella ya tiene el mindset metido en el modo de vida de Los Ángeles. Ya no hay vuelta atrás, ya no puede salir de este agujero, de esta vorágine. Sigue explorando la frivolidad de las personas que viven en esta ciudad. Y bueno, el sonido sigue siendo, como todo el este, súper pop sintético. Y luego al final tiene unos toques así que suena como... Que me encantan. Y la última canción es Focus. Que es la última canción pero en realidad fue la primera que sacó del EP y con la que daba la bienvenida a este universo y este concepto que es Super Sunset. Según ella misma lo ha descrito, es una canción de amor post-apocalíptica. Es mucho más relajada, con un vocoder hasta que luego después entran ya golpes de sintetizador, a la mitad de la canción más o menos, y que nos describe una escena de caos y destrucción. Pero en el medio de todo esto está ella con la persona con la que está y parece que todo lo que hay alrededor les da igual. Es como que están focused en ellos mismos, en lo que tienen. Y aunque todo alrededor se esté yendo a la mierda, lo que tienen es tan perfecto que es que les da igual. Están como en su burbuja aislados de todo el resto. Y bueno, pues ya está. Ya os digo que es un EP muy cortito porque tiene ocho tracks, pero dos de ellas son los interludios súper cortitos. En realidad solo tiene seis canciones. Se escucha muy fácilmente, se disfruta muchísimo. Si os gusta el pop electrónico, desintetizadores y tal, os va a gustar un montón. Así que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo porque os va a molar. A mí ya sabéis que me encanta Aliex, me encanta su forma de ser, me encanta su estética. Aunque vaya cambiando mucho en las distintas eras, me encanta también su sonido sobre todo. O sea, es que es una reina, me encanta. Así que nada, ya está. Espero que lo escuchéis. Espero que después vengáis a contarme qué os ha parecido. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales para vistas sobre el de mañana y también para recomendarme si tenéis recomendaciones, por supuesto. Y nada, que ya está. Espero que os suscribáis si no estáis suscritos y suscritas. Que compartáis los vídeos para que se una más gente a ver los Cuarentena Tunes y todos los demás vídeos del canal, evidentemente. Y ya está. Me despido y nos vemos mañana. Chao.